Palenque fue fundado, fundado por Bencovio. Palenque se conoce como pueblo empalizada, porque antes los palenques eran de murallas de palo. El esclavo se liberó hasta que llegó a famoso. Hay que partir de la base de que fuimos extraídos de muchos países africanos. Fue fundado por Bencovio en los años 1598-1999. Gracias a nuestros ancestros africanos, ya que ellos se liberaron de ese yugo de los españoles. Contra los blancos luchó, con todos sus cimarrones, y vencidos los españoles, la libertad nos brindó. Y fue el primer pueblo libre de América en 1713. Fue un pueblo cerrado, lo cual permitió que se conservara y se practicara toda la cultura que hoy en día tenemos y que nos hace de una manera u otra importante para Colombia y para el mundo entero. África, 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 África. En esta comunidad que se llama Palenque San Basilio, se han mantenido una serie de elementos culturales de herencia de ancestros africanos. ¿Cuál es el elemento? La lengua palenquera, la música y la danza, la forma organizativa, la ritualidad, los peinados, el tambor, y toda una serie de acciones y actividades que condujo a la libertad. En los peinados, las negras, como trabajaban con los mismos españoles, escuchaban dónde estaban ubicados un grupo de negros y los españoles iban a llegar a invadir. Entonces, estas mujeres se sentaban las unas con las otras y comenzaban a trenzarse en sus cabezas. Ahí colocaban cuál era el camino de escape o cuál era el sitio donde iban a llegar los españoles. Así que estos peinados juegan y siguen jugando un papel importante en la comunidad porque sirvió de escape, de estrategia para evadir ese yugo de los españoles. Aquí en Palenque todo el mundo está metido con la cultura porque la cultura hace parte de nuestra identidad como descendientes africanos. Se está transmitiendo no solo en los jóvenes sino también en los niños. Enseñándoles a las generaciones que vienen qué es Palenque, cuál es su identidad y que lleven eso hasta mucho tiempo más y Palenque libre. Yo canto, toco, bailo y hago muchas cosas más que tengan que ver con mi cultura. El oro y la lora estaba loreando y yo por la reja lo estaba mirando y yo por la reja lo estaba mirando el oro comiendo y yo trabajando Los cuadros en Palenque son organizaciones de personas que nacen se crían en un mismo barrio en un mismo sector de la comunidad con la edad promedio. El cuadro te ayuda en momentos de cualquier apuro o en momentos de felicidad o en momentos de la vida laboral por lo menos si nosotros necesitamos realizar un trabajo en grupo ahí está el cuadro los hijos de los individuos del cuadro son hijos de todo lo que conforman el cuadro eso básicamente o sea el cuadro para nosotros es bueno es algo grandísimo. Hemos conservado dentro de esa gran cantidad de lenguas en el continente africano de mantener una una que está viva una que hoy nos tiene con un reconocimiento y es nuestra lengua palenquera se encontró que está formada por lengua de la familia bantú africano más exactamente los congolés como el kikongo quimbundo ¿no? pero también tiene elementos de lo que es el portugués el francés el inglés y el español Suto aquí palengue a Tanda nosotros en palenque estamos dando todo nuestro esfuerzo toda nuestra energía para que la lengua palenquera se mantenga para que la lengua palenquera siempre esté a la disposición de todos y todas porque es una lengua que es de todos los negros y negras si tú quieres aprender y quieres conocerla más ven a palenque y nosotros no tendremos problemas en enseñarte eso te dije en lengua palenquera ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? primero que todos aprendan a ver la lengua palenque después aprendan a cantar y luego a tocar la música la música en palenque es muy importante porque uno de nuestros grandes legados es esa parte que nos da la cultura la música como parte de la cultura ya que tenemos una gran serie de ritos que son los que nos representan por ejemplo cuando tenemos las celebraciones de difuntos en los velorios tenemos el Lumbalú tenemos también el bullerengue en la parte de nacimiento cuando nacen nuestros niños y tenemos también en la parte de simplemente alegría la manifestación de alegría allí hacemos música la cual nos brota del corazón mi corazón está en palenque africa dispensó continente toma gente de memoria palenque africa dispensó continente primer pueblo libre está presente palenque es palenque siempre ha sido guerrero así es que estamos acá en este territorio presto a mostrarle toda nuestra cultura toda nuestra hermandad nuestro amor enseñarle nuestra lengua palenquera para que así se siga fomentando nuestra cultura la cultura es estructural en municipios donde la ponen en primera línea uno de esos casos es palenque de manera que todas las prioridades del ministerio cultura están puestas nos permite hoy estar compartiendo con todos y todas este importante avance relacionado con el plan especial de salvaguarda con el proceso que se adelanta con el ministerio el tema de formación de ocasiones logramos tener un centro de producción comunitario con unas herramientas totalmente equipadas las canciones que hacemos van muy relacionadas a como vivimos como es el pueblo como es la cultura como nosotros estamos amañados en este pedacito de tierra que de alguna forma u otra es como mágica para quienes vienen aquí y conocen de todo el proceso que se lleva acá es un orgullo de que la ministra hoy aterrice a palenque se interlocute con los palenqueros y que también tenga desde cerca esa cultura que amaña una cultura sincera una cultura transparente una cultura que de uno a otra manera es la que hoy nos tiene vivos yo voy a saltar del pensamiento a todos los palenqueros que ustedes de hoy explican bienvenido a su tierra la única comunidad sobreviviente de gente esclavizado que se fugaron y se refugiaron en la costa norte de colombia desde ese entonces estamos cantando victoria con cloricumbia porque el pasado está como una historia grabada en la memoria de cada uno de los palenqueros que fueron y son 100% guerreros pero más sufrieron nuestros abuelos que lucharon por un palenque lleno de paz y libertad para que hoy en día es un espacio cultural y lo puedan visitar lo que quieran conocer de su cultura y de sus mujeres llenas de aventuras con muy buena contextura inteligencia pura aunque a veces se supura eso hace parte de nuestra cultura ¡Gracias!